La Secretaría de Seguridad Pública aún informa de la detención de una camioneta que supuestamente estaba equipada para espiar la casa de campaña de Julián Zacarías, candidato del PAN a la Alcaldía de Progreso. Como se ha informado, integrantes de la campaña del PAN en Progreso descubrieron a madrugada del jueves la presencia de un vehículo a las puertas de la casa de campaña de Zacarías Curi. Ante la molestia de los simpatizantes, se llevó a cabo un operativo policíaco para retirar este vehículo. Los hechos ocurrieron en la calle 31 entre 86 y 88 del puerto. De acuerdo con los reportes, la camioneta estaba estacionada, siempre escondida y con gente en su interior. Es de marca Fiat modelo Ducato Van color blanco con placas YS4070A. Carlos Abrán Zacarías Curi, hermano del candidato panista, discutió con el comandante Martínez a quien pedía abrir la unidad. Mientras esto ocurría, varios panistas advirtieron la presencia en los alrededores del exalcalde José Luis Blanco Pajón, quien es esposo de la actual candidata del PRI a la Alcaldía de Progreso. También se encontraba en el lugar María Esther Alonso Morales, quien siendo casi la una de la mañana presenciaba el operativo policíaco a unos metros, junto con varios cercanos colaboradores.